3, 2, 1, tanque De guerra ruso, el que podría ser marchena como se pusiera unas ruedas incluso No eres un recluso, ni siendo un abusador contigo querría hacer un abuso Mira, me toca con la puta de marchena, me siento pinocho que ganas de contestar a la ballena Eres tan puta gorda que en tus colegas pa que no te equivoques te llaman colegas Te llaman como un hombre de pila, de pila de duración de doce horas y alcalina Porque pesas 150 libras, te lo digo en libras pa que suene más La gente se me ríe, hermano, ni yo te comprende Por desgracia no eres mirando al componente Y las almas débiles, tú, no te haces más fuerte La primera de tres que van a caer La primera para ti, la segunda para ti, la tercera para él A mí no te tiro por respeto, pero no por ser mujer Porque ya te ha tirado demasiado alguien al kilo no respete Al contito ese de gamba Que me veo recesado y digo, estoy guapo que te cagas Estoy guapo que te cagas Me van a hacer un fotón y se lo mando pa mi baba Voy a chapar las vueltas en la elipsis Complicaos un poco, solta y básico Hacer lo más difícil Le tiras de gordo, hermano, tras entrisis Si a tu madre le dicen liberar a Willy y has nacido una mujer así que tú mejor decente ¿Cómo que le tiramos a la más débil? ¿Y cuál es la más fuerte? Ni la has escuchado, pero es un hombre respetuoso de siempre Lo normal cuando en este panorama ganan los prepotentes Si tú un rapero de media o rapero de copia Magobia que solo te quedas en anemia Por eso tienes más tinta que una sepia Yo soy la serendipia que hace transmitir energía a estos rappers de comedia De comedia, que tonto me lo fumo Le chapo el hocico y al cico le doy por culo Eres inofortuno Que rapean cinco y no contestan que le toque a ninguno Yo, yo, ¿qué me estás contando? Tú con el público en contra Yo droga de contrabando Primo, ¿qué me estás contando? Yo, el balón de los viejos Llego como Diego Arpando Yo, primo, ¿qué me estás contando? Hijo de puta, me la chupo en el comando Yo llego fuerte La suerte es para tanto No depende de la suerte si te juntas con el cuatro Cambio Pues solamente me junto con los locos Aquí hay cuatro fringados Y los cuatro con mis mocos Todos me la chupan Pero luego entre ellos Hay los primeros que dicen No, homo Pero, ¿qué me estás contando? Me has tirado de gorda Joder, tú siempre innovando No me has dicho nada nuevo Que no me hayan tirado A ver si que innovas el repertorio Que ya te estás clavando Y a ti ni te contesto Hace un minuto Que me has dicho cosas A ti te dejo de luto Todos vienen de negro Y yo mi muto Gilipollas Que tres de vosotros sois putos Y tú no Porque no me has tirado Así que me caes bien El resto sois todos unos pringados Bueno, Saiko Tú me caes a medias No te conozco Y es contra medias Se la chupan Yo no sigo Me quedo callada Porque el silencio es lo que persigo No busco el perdido De esos animales Que solamente intentan hacer música Y el ruido Última Pero en fin ¿Qué me estáis contando? ¿No sabéis contar números Si creéis estar al mando? Joder, sois como la Play 4 Quedáis atrás Yo por la 5 hermano Dani Hey yo hermanito Tú pregúntalo Yo Son la mantequilla Dices húntalos Te vas a la BDP A escuchar al Dual Toast La Play 4 No conecta al DualShock Ya Les dejo el shock Párquelo Yo le espejo más bueno Me comen la polla antes Esto es la Royal Rambe Y en vez de Key La va a ganar Canelo Última Primo, yo soy el más bueno ¿Tú qué dices? Tú no fumas Canelo Si tú te fumas un Canelo Si te da un amarillo en el váter Con un vape de Watermelon No sé lo que está haciendo este cuate No queda combate Loco, la verdad que no queda debate Hermano, tú te gusta medias Y por eso eres un desastre Sí, sí Hermano, eso lo sé Porque mi rap tiene un trono Y un oro de ley Yo qué sé Yo tengo muy clara cuál es la ley Me gustaría Pero no es un casting De first days Desde rapear Y de rapear sacó tu doble A ver si hacéis algo de verdad Y no tiráis desde el corner Que en el corner hay raperos Que si pardan de ser pobres Y otros que tienen valores Vienen al parque y son nombres Un poco me ha insultado Otro más en este juego No me ha tirado ninguno De los cinco en este ruedo ¿Sabéis por qué pasa eso en este juego? Porque la autocanfianza Al resto sí les da miedo Porque yo crecí en un mundo de complejos Y acabé siendo el más grande Por respeto que a mis viejos Porque yo sí que les miro desde lejos Y no tengo ni miedo De mirarme en un espejo No como tú Que eres feo de cojones Con las gafas en tu cuerpo Tienes limitaciones Con el Sporting Es Sporting, bro Es Sporting no es el real El real es el de Gijón El de Gijón está en segunda Con lo cual yo creo Que el Sporting de Portugal Al de Gijón le da una tunda Hermano En ese equipo Por llegar tarde Te meten de multa No eres un subnormal Y lo sabes Y vienes aquí Como de subnormal De canciones A tirar realidades Que tú viviste en un sitio Chumbo, dale Tú creciste en un sitio Que tenía urna Con piscina Y pistas de padres Hijo de la gran puta Aquí no he improvisado ninguno Yo soy el único Que lo hace Y lo disfruta A mí estos me la chupan Vienen todos Como que improvisan Sí, ahora sois todos Teresa de Calcuta ¡Bien! 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 Colocaros Separaditos Por favor Unado Quien se va ¿Nos lo vais a dar? A la vuelta De tres Dos ¡Uno! ¡Llega Marciana! ¡Llega para Marciana! ¡Llega Marciana! ¡Llega Marciana! Vamos con la segunda votación ¿Quién se va a jurado? Lo tiene complicado Pero lo tiene En tres Dos ¡Uno! ¡Llega Marciana! ¡Llega Marciana! ¡Llega Marciana! ¡Llega Marciana! Yo, yo Apocalipsis ¿Qué ha pasado? Un plano apocalíptico En el que me he encontrado ¿Qué? Pero te metes en el refugio Papía el apocalipsis Fierta hasta los antiluvios ¡Llega Marciana! ¡Llega Marciana! Eres un niño Compadres con divorcio Lo que ha salido del manicomio No te digo que tengas defolio Pero lo que te digo Es que no tienes estilo propio ¡Llega Marciana! Tú tampoco lo tienes, hermano Porque eres el mismo formatero Que los 40 que tengo al lado ¿Qué pasa? Él es un padre Con estilo propio Un niño con divorcio Y tú eres un padre divorciado ¡Llega Marciana! Yo tengo padres divorciados Cuando era pequeño Ellos se divorciaron Mi padre en un lado Y mi madre en el otro lado Pasa la manutención Que no llego pa' mi hermano No le salió No le acabó en el ritmo Oye, bro Que tienes afán de protagonismo ¿Qué? El formatero se está enviando Y haces tú lo mismo Tú buscas un 4 Yo cuarto de periodismo Un cuarto de periodismo Tú butas un 4 Y yo que rimes con 5 Pa' decirme que con el culo Te la inco Yo no tengo afán de protagonismo Lo tienes tú Que llevas 4 rondas Respondiendo al mismo ¡De flor! No supongo que lo sabes Oye, modo foco Yo tengo las claves Tú no llegas a cuarto de periodismo Yo soy Clark Que me cambio en el Daily Planet No me escuchas, loco Te haces tú solito coro Y tú mientras tanto Gritando como un jodío mongolo Saben que yo Estoy rapeando Y acierto en el bolo ¿No te das cuenta De que estoy repartiendo Polla pa' todos? Eres un simio Lo que estás repartiendo Son panfletos De un restaurante indio ¡Oh! Este repartía de publicidad De las tarifas logo Y de simio ¡Bien! 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 A ver ¿Quién clasifica? Difícil decisión Pro lo pierde A la vuelta de 3 3, 2, 1 ¡Bien! ¡Aplausos!